¿Qué es lo que están pidiendo básicamente? ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, que se compense ese recorte presupuestal. Bueno, buscará la joven al gobierno, ¿no? No se trata de que hay que quitar los más débiles. O sea que hay municipalidades que están comprometidas en el presupuesto participativo de ese dinero. También muchas municipalidades pagan sueldos de trabajadores de salud y educación. ¿Cuánto es el recorte que ha sufrido la municipalidad? Es diferente, ¿no? O sea, hay un promedio más o menos, no sé, es un 38 millones, creo, aproximadamente. Todo lo que es de Funipren. ¿Qué respuesta ha tenido del Congreso de la República el documento que le da el convenio del Congreso de Guano? Bueno, del Congreso de Guano, mira. Bueno, estamos esperando, en algún momento debe llamarnos, pero por eso es que hoy todavía estamos informando a los alcaldes en este Congreso, el primer Congreso ordinario, ¿no? ¿Con eso se va a reiterar el pedido prácticamente, no? Sí, de repente ya no se va a hacer nada, pero de todas maneras acudimos a la voluntad del presidente Ollantumana, que debe interceder, nosotros creemos que no es culpa de él, estos técnicos son fríos, no han recortado el presupuesto sin mirar el problema que le ha hecho al país, ha paralizado al país.